No te llamarás, así como yo lloré No te llamarás, así como yo lloré No te llamarás, así como yo lloré ¡La huelcita, 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 huelcita! Me soñarás, de mí te contarás Y llorarás, así como yo lloré No te llamarás, no te llamarás, así como yo lloré ¡Eso! El grupito más alegre que vino Los neros de arriba, de cara, de lindos y de sorios De los traquerías comidas cartaburro, ¿también? ¡Y mirá! ¿Dónde están las joyas más alegres? Las joyas más alegres, venga, 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 venga ¡Vamos! Indicamos a más adelante ¿Por qué? Soy soltero Hago lo que quiero Soy soltero Hago lo que quiero Yo no quiero, por favor Yo quiero ser besa Yo no quiero, por favor Yo quiero ser besa ¡Oye, qué bien! Hoy están los solteros, ¿eh? ¡Una bulla, soltero! Seguimos, 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 seguimos Alten la mano ¡Alte la mano! Alten la mano Alten la mano ¡Alten la mano! ¡Y! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!